Música Muy buenas chicos, como están? Yo soy Keo, y yo les voy a dar un video para el canal chicos De como modear el party bus Completo chicos, con las calaveras, mensajes DJ Y los altavoces chicos Solo sin ayuda, muy fácil chicos Bueno la verdad que este truco Ya ustedes deben de saberlo De modear, pero lo que les voy a demostrar Es la camioneta que se necesita para modear El party bus, como pueden ver Yo lo tengo sin la parte de arriba, sin la calavera Sin nada de eso, pues prácticamente Lo tengo, la parte de arriba limpia Sin nada, pues simplemente chicos Necesitamos una camioneta La camioneta que yo les voy a demostrar ahora Que es muy difícil para conseguir Pero, yo lo que haré Que si ustedes quieren, hago un directo regalándosela A ustedes, o no se, ustedes me van agregando Yo se la voy regalando Uno por uno a ustedes, y ustedes se la regalan Entre ustedes mismos, o sea, esta camioneta Es muy difícil de conseguir Aunque yo estoy tratando de cómo ponerla Se necesita tener el chico con todos los asesorios Que tiene atrás, como ustedes pueden ver Toda la parrilla, aquí atrás Como pueden ver cómo está esta camioneta Tal y como está ahora mismo Completita, ¿no? Pues simplemente tenemos que tenerla Como digo, yo sé que es muy difícil Para conseguirla Pues yo lo que voy a hacer Es un directo si ustedes dicen que sí O se la regalaré uno por uno A ustedes, ustedes me agreguen Y se la regalaré uno por uno Y así ustedes se la regalan a sus amigos Y se la regalan entre ustedes mismos Y así, para que la puedan tener todos chicos Y puedan tener su party bus Totalmente moldeado, completo Con las calaveras, mesa de DJ Y los altavoces Bueno chicos, una vez dicho eso Pues simplemente nos subimos en esta camioneta Damos flecha derecha para entrar al taller Y ya saben que tienen que tener chicos preparados El doble botón PS De una actividad de un amigo De una recompensa o algo En Playstation 4 Y en Xbox One Pues simplemente tenemos que tener puntería libre Para unirnos a un amigo Eso es lo mismo de siempre Venimos aquí y le compramos cualquier cosa La matrícula Yo siempre le compro la matrícula Ya que es gratis Matrícula personalizada Ya que es gratis Pues simplemente compro una Una vez que la compre Pues damos círculo, círculo Y vamos a vender la camioneta Pues no la vendemos chicos Aquí Va a decir Seguro que quiere vender este coche Pues le damos X Y una vez que diga vehículo vendido Chicos, aquí Vehículo vendido rápidamente Todo botón PS X Y nos unimos al amigo En Xbox One Y en Playstation 4 Pues es una actividad X Y cancelamos la alerta Chicos En Xbox One Nos unimos a un amigo Aceptamos la primera alerta Y cancelamos la segunda Que es de la puntería libre Y chicos Ya estamos bugeados Lo mismo de siempre Pues damos triángulo Nos bajamos de la camioneta Nos subimos al Paltibus Y pues simplemente aceleramos Como siempre hacia la calle Aquí nos subimos al Paltibus Funciona con cualquier Paltibus Nos subimos Damos flecha derecha Perdón Aceleramos Salimos a la calle Y una vez que salgamos a la calle Chicos Pues como pueden ver Ya tenemos nuestro Paltibus Totalmente completo Con todo Calaveras Mesa de DJ Altavoces Todo Chicos Prácticamente todo Como ustedes pueden ver Así de fácil Como digo Si quieren tener su Paltibus Así pues simplemente Déjenme saber en los comentarios Si quieren que haga un directo Regalando esa camioneta A ustedes O Ustedes me van agregando Y yo se la voy regalando Así se la van a regalar Entre ustedes mismos Se la regalan a su amigo Y así Para que puedan tener Su Paltibus Totalmente completo Chicos Como ustedes pueden ver Pues aquí simplemente Lo movemos al garaje Que ustedes quieran tener Chicos Yo recomiendo La entrada del club nocturno Ya que hay suficiente espacio O en las instalaciones Pero lo pueden guardar En cualquier lugar Y bueno chicos Esto ha sido Autopro Si te ha gustado el video De darle like Si te activa la campana De las notificaciones Para que no te pierdan Mi video Compártelo con tus amigos Y bueno Como siempre Hasta la próxima Scratch Bye Chau